Por cada millón de pesos, eso significa 100 pesos de rentabilidad al año, no al mes, al año. Hablando de cuentas de ahorro como Pibank, Lulobank, la cuenta de Finandina, me han dicho por ahí un par de cuentas más que deberíamos tener en cuenta para comparar y hablar de ellas, porque según ustedes están dando buenas rentabilidades. Recordemos rápidamente que la rentabilidad de Lulobank puede llegar hasta el 10% con los bolsillos de ahorro, la de Pibank también es del 10% y la cuenta de Finandina, más específicamente la Flexi Digital de ahorro de Finandina, hasta el 12.54 efectivo anual, que son rentabilidades muy altas, similares a las de un CDT y demás. Y en depósitos de bajo monto tenemos a Walla con el 8%, a Rappi con el 7%, en fin, opciones para ahorrar, están surgiendo unas muy buenas. Y dentro de las que me mencionaron, que valía la pena tener en cuenta, está la cuenta de ahorro. Del Banco Popular o la cuenta para ahorrar del Banco Popular, creo que es el nombre exacto. Entonces vamos a la página del Banco Popular a ver qué onda que nos ofrecen con esta cuenta. De todas formas, por favor recuerden que yo no soy un asesor financiero y todo lo que digo acá debe ser tenido en cuenta como mi opinión personal. Antes de solicitar cualquier producto financiero, por favor, infórmense bastante bien de varias fuentes. Vamos a la página. Tu cuenta de ahorro, solicítala en línea, sin papeles, sin filas y desde la comedia de tu casa. Hoy puedes elegir tu cuenta ideal, llena de beneficios para ahorrar. Entonces veamos qué cuentas nos ofrecen. Cuenta para ahorrar, cuenta de diamante para recibir tu pensión, cuenta express, cuenta nominal. Entonces pues la que nos interesa es la cuenta para ahorrar. Veamos si por acá hay más detalles. Tarjeta débito. Cuando abres una cuenta de ahorros o corrientes, recibes una tarjeta débito que se convierte en una de las formas más prácticas para administrar tu dinero. Giro Express. Con tu cuenta de ahorro envía dinero a familiares o amigos gratis. Solo con número de documento y clave temporal lo podrán retirar en cualquier cajero de la red Aval. Esto me parece una opción chévere. Banco Popular App. Transferencias gratuitas. Con tu cuenta de ahorro tienes transferencias gratuitas entre cuentas del grupo Aval. Ahora hay que ver entonces cuánto cuesta transferir a otros bancos. Eso sí no está muy chévere que no tengan transferencias gratis a los demás bancos. Ya que pues hay muchas cuentas que ofrecen esto. Abrir tu cuenta de ahorro es muy fácil. Escoge tu cuenta. Registra tus datos. Recibe tu tarjeta de débito. Y listo. Tu cuenta estará creada. Solo debes escoger en qué lugar quieres recoger tu tarjeta. Activa tu tarjeta de débito. Y bueno, aquí unas preguntas frecuentes que no vamos a entrar a ver ahora. Vamos a la cuenta para ahorrar. Ver detalles. La página del Banco Popular siempre hace esto. Siempre se queda en blanco un montón de tiempo. Y luego se aparece como para cualquier producto. Cuenta para ahorrar. Ahorra con un propósito. Ten tus recursos a la vista y recibe una excelente rentabilidad. Esto es lo que nos interesa, que creo que ya lo tenemos acá. Disfruta todos los beneficios de tu cuenta para ahorrar. Liquidación y abono de intereses diariamente. Interesante. Excelente rentabilidad de acuerdo a tu saldo ahorrado. De cero pesos a tres millones. Tasa de 0.01. Efectivo anual. Pues así como excelente de acuerdo a mi saldo ahorrado. Pues no está como muy buena. Que digamos 0.01. Creo que es la rentabilidad más bajita que he visto para cualquier cuenta de ahorros. Yo había visto 0.05. Pero 0.01 por cada millón de pesos. Eso significa 100 pesos de rentabilidad al año. No al mes. Al año. 100 pesos. 0.01. 0.01. O sea, si tengo hasta los 3 millones de pesos ahorrados. Pues estaría recibiendo 300 pesos de rentabilidad. Al año. O sea, por lo menos que fuera el mes. Que aún así es bajito. Pero al año. Al año. Bueno, en fin. Me quedé muy concentrado en eso. De 3 millones un peso a 5 millones. Del 3%. Bueno, un poco más interesante. Ya ahí por millón de pesos estaríamos hablando como de 30 mil pesos al año. Entonces, digamos que mucho mejor. De 5 a 10 millones del 6%. Más interesante. De 10 a 20 millones del 9%. De ahí está buenísimo. Bomba. De 20 millones a 50 millones. 12.95%. De 50 millones en adelante. 13.35%. Entonces, pues ya esto está comparable con un CDT. Si no es que ya está mejor que algunos CDTs. Entonces, bastante bueno. No cobro de cuota de administración si no realizas retiros en el mes. Creo que aquí esto va separado. Ese sí, no. Ese es sí. Aparte no. Pero bueno. Ya hemos visto bastantes errores ortográfico-gramaticales en las páginas de los bancos. Entonces, pues tampoco es que me queje mucho. Pero, por favor, corríganlo. De realizar retiros se te cobrará una cuota de 12.400 más IVA. No incluye transferencias digitales entre cuentas del Grupo Aval. Es decir, si hago transferencias digitales entre el Grupo Aval, no nos cobran la cuota de manejo. Pues teniendo en cuenta que no haya hecho ningún retiro. Sin costo, retiro sin tarjeta a través de clave temporal. Descuento en más de 200 comercias. Sin costo en transferencias electrónicas a bancos del Grupo Aval. Veamos qué más beneficios tiene. Separa tu ahorro en hasta 5 bolsillos para organizar tu dinero. Acceso a descuentos y preventas para eventos de experiencia Aval. Sin costo, consulta de saldos y movimientos a través de la web y la app móvil. Mantente informado con notificaciones automáticas de tus transacciones por mensaje de texto a tu celular. Seguro de depósitos Fogafin que brinda protección hasta por 50 millones de pesos. Las tarifas pueden estar sujetas a cambios y modificaciones o modificaciones. Tarifas que aplican, pero pues más allá de la cuota de administración. Pero pues solo la rentabilidad está buena. Digamos que pues si son personas que por lo general manejan hasta los 3 millones de pesos en su cuenta, pues no está muy buena. Está interesante a partir de los 10 millones de pesos. Si manejan a partir de los 10 millones de pesos, considerenlo como una opción. Entonces aquí tenemos las tarifas para cuentas de ahorro y corrientes. Habíamos visto cuota de administración de la cuenta 13.800. Recordemos que si no la utilizamos, no nos van a cobrar esto. Cuota de manejo de tarjeta de débito súper importante. Cero pesos. Entonces está bastante bien. Si tengo una tarjeta de débito amparada 7.300. Reexpedición de la tarjeta 15.000. Que hemos visto tarjetas más caras. Entonces digamos que no está tan terriblemente mal. Estos otros servicios de acá, pues como ven, son gratuitos. Transferencias en oficinas propias. Aval, portal web, banca móvil, cajero automático, órganos responsables, bancarios y línea verde. En oficinas propias del Banco Popular. Cero pesos. Del grupo Aval. Cero pesos. Propias en oficina a nivel nacional. 14.500. Ah, esto debe ser propias en cajeros. Pero en oficina. 14.500. Entonces está caro. Procuren no hacer eso. No es terriblemente caro. Hay bancos que cobran más. Se escuchaba hasta 7.000 y pico de pesos por eso. Pero pues. 2.400 digamos que está relativamente bien. Sobre todo si uno está mandando alguna cantidad grande. Estos son los cobros por cheques. Remesas. Corresponsal Banco Agrario. Corresponsal otros bancos. Ahí les voy dejando y vayan pausando. Es para no hacer esto muy largo. Pero es que tienen. Muchas posibilidades de cobros ahí. Esto ya es para las otras cuentas. A ver. Express. Giros. Red de oficinas. Banco Popular. Vean. Una consignación nacional. 16.200. Eso está muy caro. Retiro nacional con tarjeta de débito. 9.900. No que los retiros eran gratis. Ah, pero ir a la oficina. Como decirle al cajero. Vean. Mi tarjeta y retiro. No en el cajero. Sino decirle a la persona como tal. Deme plata. 9.900. Entonces mejor retirar en el cajero. Y ya. Más fácil. Portar internet. Aparentemente todo es gratis. Web. Por la banca móvil también. Por responsable bancario Aval también. Y en la línea verde. Consulta de saldo. 1.350. Últimos 10 movimientos. 1.350. Seguros. 1.350. Bueno. Más bien. Les dejo aquí. Para que vayan pausando. Bueno, madre. Nunca había visto un tarifario tan extenso para una cuenta de ahorros. Pero bueno que esté como bien desglosada la información. Pienso yo. Definitivamente así yo no soy un fan del grupo Aval. Me parece una opción muy interesante. Para ahorrar sobre todo porque digamos que si es para estar gastando pues como nos van a cobrar la cuota de administración. Ahí digamos que me iría por alguna otra alternativa. Como Lulo Banca. Que no me va a cobrar la cuota de manejo. Ni cuota de administración. Y la rentabilidad es del 8% desde los 0 pesos. Y de 10% si guardo la plata en los bolsillos. Entonces digamos que eso más interesante. Además la tarjeta de Lulo con la opción de que sea personalizable. Y que acá diga el nombre que uno quiera. En mi caso dice Jimmy Neutrón. Más bonita que la tarjeta del Banco Popular. Y ya sé que a muchos no les interesa la estética de las tarjetas. Está muy bien. A mí sí. Me interesa. Pero de todas formas esta cuenta está muy interesante. Si el propósito es exclusivamente ahorrar y no gastar. Está muy buena. Déjenme saber que otras cuentas con rentabilidades altas hay en los comentarios. Y les hacemos el video o comparativo o lo que quieran. Todo en los comentarios. Nos vemos a la próxima con un video nuevo. Chao amigos.